Y te digo, en el simulador, tú lo sabes Ignacio, porque tú has revisado esos números conmigo, tienes que ver, no la depreciación contable, no, 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 aquí no nos metemos en termos contables, te estoy hablando de la realidad, esos muebles se desgastan, se dañan, tú los estás rentando y si de verdad tienes un Airbnb con ocupaciones del 80 y del 90%, se va a dañar la mesa, se va a dañar el microondas, van a utilizar los colchones, se van a cavar la lencería y si tú no lo mantienes uno A, tú que eres un experto Ignacio, yo siempre he sido un admirador tuyo en el tema de Airbnb y he visto tus ocupaciones del 91% en algunas de tus propiedades, si tú no garantizas que esas propiedades puntúen bien en esas plataformas tipo Airbnb porque tienes un buen trato como anfitrión y además de eso tienes cosas de calidad y cumples lo prometido y empiezas a deteriorar y tus productos están, tus muebles están viejos y la puerta de la nevera no cierra y pasan esas cosas, pues sencillamente te van a seguir sacando con comentarios negativos y puntajes malos que van a deteriorar tu porcentaje de ocupación y por lo tanto tu rentabilidad.